¿Ya está grabando? ¿Para seguirte amando todavía? Te perdí en tu casa Te has ido remida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Qué cosa más bonita Cuando luz del cielo Iluminó tu cara Yo no me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Y así pasaron muchas Muchas horas Hoy vamos El marichi ya se va Nos pasamos al estirar El marici ya se va La propena La propena De mis ojos están brotando y llanto A mis años estoy enamorado Tengo el velo completamente blanco Pero voy a sacar un cuento de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo En mis labios están brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego Entre brazos como nadie Porque sé que mi amor Sin tu amor no vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Al burro de amor y ya nos vamos Pa' cerrar con broche de oro Se vuelva Al burro de amor, por favor Hay que agárrele, ¿no? Graba, 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 graba Gracias a todos Todos, todos Pero en el último En el último Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Sin ronda Por qué quería Ese albón Yo lo jugué ¿A qué día se levantaron? No, 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 no Yo, yo, no, 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 no Para qué quiero Vida sin ronda Sin ronda Si malamente jugué, si me matan a malazos que me maten y al cabo y que al mundo de amor me gustó, yo lo jugué. Como era postre, yo en mi vida la hipotequé y todavía valor me sobra hasta donde pude apostar. Si me matan a malazos que me maten y al cabo y que al mundo de amor me gustó, yo lo jugué. Siempre le echamos ganas. Algo de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre, yo en mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra hasta donde tú me aposté. Si me matan a malazos que me maten y al cabo y que al mundo de amor me gustó, yo lo jugué. No. No. No.